Un inmenso misterio que crece ha sido posiblemente en pergamino el más movido de todos. Salto, arrecifes, rojas y colón. Nada, ni una pista. Espero que se termine todo de la mejor forma posible y bueno, los esperamos porque tenemos todo el amor para darles. Las hipótesis que estamos trabajando serían, por ejemplo, la de un robo, una privación ilegal de la libertad o un secuestro. Ni robo, ni secuestro, ni accidente o todas ellas. En realidad la familia de Fernando Pomar no adhiere a ninguna hipótesis. Nueve días y no aparecen, no aparecen en el río Arrecifes. Este caso es la intención de encontrarlos en este lugar o de buscarlos. Por lo menos están agotando ya los recursos, agotando instancias, los investigadores. Lamentablemente hasta ahora el mismo panorama del primer día, los Pomar no aparecen. Bueno, en el día de ayer, como todos ustedes bien saben, la policía de la provincia de Buenos Aires encontró el vehículo de los Pomar con sus cuatro integrantes. Esto es en la ruta 31. Con motivo de ello, se están realizando en el día de la fecha los últimos peitajes y autopsias sobre el cuerpo y sobre el rodado, que es el cual nos va a determinar en forma reciente qué es lo que ha sucedido en esa trágica noche del día 14 de noviembre. No queda ninguna duda, ya me han explicado la mecánica del accidente. ¿Qué nos puede informar? Bueno, que se despistó, que pegó en dos alcantarillas que hay en el lugar. Se desprendió el segundo golpe, la segunda alcantarilla, se desprendió el parabrisas. La energía cinética hizo que salían despedidos los cuerpos. El auto quedó ruedas para arriba, entre pajonales de casi dos metros de altura. Es muy difícil verlo. Los cadáveres, si uno no está parado al lado, no los ve. Para demostrar que la policía nunca rastrilló los márgenes de la ruta 31 en busca de la familia Pomar, se hizo un simulacre. La prueba fue aportada por una asociación de consumidores y por la querella. Distribuimos 10 objetos, que eran 10 pelotas, nadie sabía dónde estaban colocadas, solamente yo. Y se armaron dos grupos de voluntarios, uno saliendo de la rotonda de salto y otro de la ruta 7, que han encontrado 9 de las 10 pelotas. O sea, que lo que demostraba es que con menos de 3 horas se podía haber rastrillado la ruta 31 completa. Y si se hubiera hecho esto el día lunes o el día martes, hubiera cabido la posibilidad de encontrar a alguno de ellos con vida. Para mi punto de vista, esto de los Pomar sirvió para que a nivel provincial y nacional se supiera en qué condición está la ruta. Porque hasta el momento era el reclamo, pero nadie de la provincia ni de la nación estaba enterado de qué condición estaba esta ruta. La familia de Gabriela Viagrán, la víctima, junto a Fernando Pomar y sus hijas, pidió el juicio político de la fiscal Karina Pólice por avalar la inacción policial. Los Pomar estuvieron desaparecidos 24 días y sus cuerpos fueron hallados el 8 de diciembre de 2009 a la vera de la ruta 31. Según el dictamen oficial, murieron en un accidente rutero.